Uy, que lo ha atropellado Como un enano Y creo que no va a ser el único video Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Hostia, que me han atropellado Casi me ha atropellado Toma, todos muertos Pues te atropello hoy os vengo a traer un mod que os va a encantar si disfrutasteis con el evento que hicieron de guerra, de modern conflict o guerra moderna este mod os va a encantar, es una pasada en este mod se enfrentan en guerra moderna, Estados Unidos contra Rusia y es un mod increíble han creado el mapa y tiene cierta destrucción hay unos edificios que puedes destruir pegándoles pepinazos con los vehículos y demás y es destruible os leo nada en 10 segundos de que va el mod en su página web y vamos al gameplay que vais a flipar es super divertido antes de nada como siempre dejad un buen me gusta para apoyar al vídeo y si queréis más pues suscribíos bueno pues ya estamos en la pantalla que os tengo acostumbrados y os explico un poquito en el mod digest nos presentaron como siempre una serie de mods y el mod en sí se llama conflicto moderno bueno modern conflict porque está en inglés pero yo traduzco siempre la página por si la queréis ir leyendo y el título de la misión se llama full modern conflict 2 explica esta vez las batallas modernas tienen lugar cerca de las ardenas aprovechando el nuevo mapa colinas nevadas, pequeños bordes y ciudades todo aquí será parte de la batalla larga y a gran escala con armas modernas la misión consiste en utilizar el campo de batalla recientemente agregado al juego battle of the bulge en modo confrontación único con 3 puntos estratégicos y una zona de combate fija y luego tienes escuadrones con modern conflict completo y en el long fighters ahora os voy a poner el gameplay y de verdad creedme que no tiene es que ningún desperdicio desde el momento que salí que estuve probando y dije bueno vamos a ver no sé qué no sé cuántos en el momento que cojo el carro de combate es brutal bueno es que no tiene desperdicio tenéis que verlo y sin más vamos al gameplay que es lo que nos interesa vale pues vamos a probar este nuevo modo bueno este mod de enlist de guerra moderna entonces está 50 contra 50 esto es una burrada y no sé cómo está pero tiene una pintaza bestial ya qué guapo a ver vamos a ver los uniformes debo ir a hacer kills quiero ir a ver están guapos a mí no sé por qué voy con con una mira telescópica pero bueno no sé a ver están ahí atacando a saco pues eso este mod se juega Estados Unidos contra contra Rusia hay carros M1 Abrams y no sé si lo otro eran T90 o T o T72 no lo sé no lo he llegado a ver solo he visto el mod y he dicho tierra moderna venga darle ahí duro vale estamos capturando que por cierto ya podrían los creadores empezar a crear de guerra moderna que está muy bien la segunda guerra mundial pero ostras añadir un plus venga captura ya este punto que quiere ir a ver el otro punto creo que voy a empezar a pasar de los puntos porque lo que quiero es ver vale venga ya lo hemos capturado vamos a ver si vemos las otras tropas a ver vamos hacia allá a 260 metros a 150 vamos hacia allá apoyar tía de donde ha salido este a ver para interiores que disfrute por fin un AK-47 un me encantan los de guerra moderna en enlisted déjame déjame pues venga ya me pongo por aquí a ver donde están están aquí voces traducidas también molan vamos 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 no voy a ir a hacer kills estoy jugando un poquito aquí a de chill radio radio está aquí dentro ya no hay radio un poquito de chill para disfrutar y ver este mapa a ver lo que pasa es que claro algo tienes que hostia han hecho agujeros aquí en las paredes que guapo totalmente recomendable lo estoy gozando como un enano y creo que no va a ser el único vídeo hostia que me han atropellado casi me atropellé casi me corre 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 madre mía oba hombre funcionará como en el otro a ver balas 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 no un potiquín no balas pero corre madre mía me ha reventado hostia que guapo madre mía los carros van que vuelan nada acostumbrado a la segunda guerra mundial esto es un voy en un fórmula 1 antitanque rompedor quiero un carro quiero un carro quiero reventarlos a todos y atropello a los míos uy creo que si que ha atropellado me lo toma demasiado en serio vale eh eh que lo ha atropellado como se disfruta esto espera espera lo he matado toma todos muertos pero que gozada oh 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 no vengo papá y porque se ha muerto no sé pero aquí no sé lo que estoy haciendo yo no sé lo que me estoy hinchando qué guapo eso sí esto mismo que estoy haciendo yo me lo van a hacer luego a mí venga ahora vamos a saltar por aquí con el poder del T80 lo revientas todo y ahora derrapo de verdad a ver vamos a ir por ahí a ver ataque de artillería y que me voy a caer dentro no te metas dentro vale ya se acaba el ataque de artillería a ver a ver a ver había gente ahí estaba lleno hostia que está lleno todos muertos y hay una radio hay una radio aquí fuera radio Dios hostia me he plantado el segundo eso es porque lo estoy disfrutando como un enano qué guapo este mod estamos aplanando el terreno te atropello soy la bestia de la guerra corre para que vistas amigos ay 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 que me lo he encontrado de lado corre caminos no le he dao pues le voy a dar por detrás este es rompedor vale justo atropello no he destruido el tanque pero los estoy atropellando qué haces encima de ese hombre deja mi colega deja mi colega hola esto es una máquina es la máquina todos muertos Dios ahora cambiaré ahora cambiaré a radio a una escuadra más normal hacer un poco digo ya se me han escapado no se han escapado a ver hola 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 se me han enganchado ahí ah pues sí han muerto cuatro pega un poco de lagazos es que entra en la partida de uno no sé de quién es la partida la ha creado hey ingenier sergo este este es español míralo míralo qué máquina 139 cactus cactus jack sanura a ver no os conozco a ninguno no estáis jugando donde yo a ver aviones el avión no es pero bueno da igual el avión es un avión de la segunda guerra mundial saltamos en paracaídas serán los paracaídas modernos no creo abrimos paracaídas que me estampo que me estampo vale ahí hay uno para troopers antitank a ver vamos a entrar al edificio mira 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 veis que los edificios destruibles el modder se lo ha currado pero yo voy a entrar por la puerta mi escuadra aquí a ver creo que hay un poquito de lag ay 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 oh ese me pilló de pleno a ver a ver dónde están dónde están me ha matado pues no 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 dónde están dónde están hostia me ha reventado este este no tiene antitanque y el otro tampoco bueno pues vamos corre 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 saca la cuadra de aquí 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 ahí vale lo he puesto aquí bueno a ver vamos a ver qué tal se ve esta tienes que tirarte al suelo así vale a ver para dónde tengo que ir para allá vamos a hacer acercándonos para allá este es más lento este tío hostia los uniformes están muy guapos bueno es que me distraigo me distraigo me distraigo a ver culo cómo me ha dado eso cómo me ha dado eso por dónde ha disparado qué lástima me voy a meter dentro digo me voy a meter dentro el carro lo han derribado ya creo que está detrás de este edificio uy 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 ¿dónde va? ¿dónde va? uy se le ha caído la granada ahí ay 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 hola pero dónde ha dado ese que me ha reventado espera que está viniendo una escuadra por ahí uy 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 no es lag es que soy tan bueno que me teletransporto a ver uy 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 a ver ¿puedo subir por aquí? no 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 saltes así toma a ver ¿qué arma llevas tú? quiero tu M4 total tampoco tengo mira ya que recoltín esto ahora eliminado a Pierre ay 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 ¿qué está ese ahí? toma ha muerto ha muerto Paco 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 has matado a Paco me han quemado lanzallamas esto es realmente interesante a ver ah vale pero es el lanzallamas normal no lo han modificado que ahí está el carro salta como sea Shashishae 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 Matukashko uy 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 ¿dónde está? oh no arriba 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 Shashishae Matukashko ¿ves? los edificios se rompen las paredes se le ha currado el tío venga venga hombre te piensas que me vas a matar dos veces ahora me mata ahora me mata dos a ver hay gente arriba ¿qué hacen esos? a ver vale pues eso que está muy guapo porque ha creado estos edificios entiendo eh aquí hay uno ha creado estos edificios entiendo a ver la colaré toma la he colado la he colado la he colado toma lo he matado Shashishae aquí pues eso que ha creado estos edificios entiendo los ha hecho destruibles y eso está muy guapo ahora sí lanza llamas lanza llamas capturando zona vale ya lo han matado creo pero deja de tirar cosas a ver estamos capturando sí ¿dónde está el problema? ¿pa' qué sigues? vale a ver zona capturada no uy le iba a pegar un fogonazo a ese hola toma teletransporte mira dónde estaba lleva una HK a ver vale este ya casi está capturado hostia pues en serio lo vuelvo a repetir una y mil veces qué mod más guapo y más recomendable 150 puntos tu humo ahora que hay que capturar allí lo llevo chungo ahí para llegar hasta ahí con eso ¿dónde me han matado? ¿dónde me han disparado? 11 10 espera 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 una granada ha caído al lado me ha caído muy cerca a ver si me da tiempo levantarme toma ya la partida más guapa en mucho tiempo no por qué es que le he disfrutado que no os lo imagináis de verdad muy recomendable el mod se llama conflicto moderno bueno modern conflict v3 long fighters v13 y lo tenéis en la página de los mods bueno pues nada dejo esto así ya lo cambiaré pues eso en la página de los mods mod súper recomendable ahora mismo está por todos lados y yo pienso jugarlo más sin más como siempre recordad suscribiros si queréis más dejar un buen like para apoyar al vídeo todas esas cosas que se dicen saludo chao